¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te tengo! ¡Ahhh! 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 ¡Veo movimiento! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Caza avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Po stated! ¡Pico de un fanboy hospital! ¡Aquí! ¡Veo movimiento! ¡Te duele! ¡A nada! ¡Jo Mike! ¡Jaúl! ¡Veo movimiento! ¡Estoy estados libidos por tiempo! ¡Ana aqui! ¡Estст solución! Médica Me lo llevo Por aquí Olviden eso último Aquí, encontré una estación médica Estás perdiendo terreno ¡Suscríbete! 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 Olviden eso último Estás perdiendo terreno Estás entre los mejores cinco ¡Puedes ganar! ¡Contacto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!